Venezuela confirma la presencia de las variantes británica y andina del coronavirus. Hemos detectado la variante andina, de esa no conocíamos mucho. Es una variante que apareció en Chile, Perú, Ecuador y que está volando ahorita en Colombia. El dictador venezolano responsabilizó a Colombia por el ingreso de estas variantes, incluida la británica, cuyos casos, según Maduro, fueron detectados en el estado fronterizo de Apure. La llegada de la variante británica desde Colombia por el Apure ha sido detectada ya. Están estudiando varios casos que han llegado al Apure desde Colombia, la variante británica. En Colombia es un caos, saben ustedes, lo hemos dicho y todos lo saben. En Venezuela viven 6 millones de colombianos. Se han detectado casos en los estados Apure, Zula y Trujillo. La semana del 31 de mayo registró en promedio 1.334 casos de COVID-19 por día. Algunos venezolanos, los pocos que han tenido la suerte de vacunarse, celebran el poder haber sido inoculados. Me contenté mucho y dije, ay, gracias Dios mío, me voy a vacunar porque eso es, o sea, ese es un derecho que tenemos todos, un derecho a la salud. La vicepresidenta Maduro, Delcy Rodríguez, asegura que 11% de la población ha sido vacunado. Los propios venezolanos ponen en duda la cifra. Me citaron el día de ayer, estuvimos hasta las cinco y media y simplemente el oficial nos dijo que no, que no nos iban a vacunar, que siquiera veníamos hoy. Hoy vinimos en la mañana y se supone que no teníamos que hacer cola hoy, nos pusieron a hacer cola de nuevo. Vino bastante bien, de verdad que bien organizado, como te estaba diciendo, y muy con medidas de seguridad. En diversos estados, miles de venezolanos protestaron para exigir vacunas. El movimiento estudiantil junto a miembros de los partidos políticos salieron este sábado 5 de junio como inicio de la ruta por Venezuela, en la que exigen al gobierno de Nicolás Maduro permitir la entrada de las vacunas contra el COVID-19 para todo el país, entre otras cosas. La ruta por Venezuela arranca desde el sur ya hoy. Todos los estudiantes nos ponemos de pie, porque Venezuela sí lo necesita. Venezuela necesita calidad de vida para todos sus ciudadanos. Venezuela necesita elegir libremente. Venezuela necesita universidades públicas abiertas. Venezuela necesita un plan de vacunación serio para cada venezolano. Es por eso que hoy los estudiantes estamos aquí, sin miedo a nada, en la entrada del pueblo. La oposición venezolana exigió al régimen seriedad en los datos de vacunación, que consideran propaganda. Incluso la Federación Médica Venezolana considera que el plan de vacunación del oficialismo es una caja negra manipulada desde Miraflores. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.